Diálogos entre igualas Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar ¿Cómo le va? Bienvenido Buenas, buenas Ya estamos aquí Te cacharon en la movida Te cacharon en la movida Estamos un poco listrada Estamos mandando los likes Avisándole a la mamá que ya vea el programa Y a los parientes Así es Para que pongan 4 de la tarde como cada lunes Como cada lunes Saludándonos No sabemos si nada más está Fabi en la pantalla Y si no nos quieren pelar No, estamos todos Todos estamos en la pantalla El 15 y 15.1 ¿Se acuerdan de nuestro primer programa? Se llamaba En Pantalla Ah, en la revista Haciendo un poco de historia En la revista En la revista En el programa Ah, no, se llamaba Entre Azul y Buenas Noches El primer programa Le dio COVID Acuérdense que le dio COVID Entonces, pues, se levantó Quieren que no, sin afecto Exactamente Porque En Pantalla y En Pantalla Quieren que no, sin afecto Sí, aún Tengo secuelas Tengo secuelas Es que, Moni, no estuve en pantalla Sí No, yo no estuve en pantalla No estuviste en pantalla Pero el programa No, era revista Y tenía un boleto para ir al cine al 2x1 Ah, pero no Así era la revista nada más Sí, era la revista Era Scali, Carral, tú y yo Sí, es correcto Cuando ustedes estaban en esa revista Yo estaba en la de ¿Qué me ves? Bueno, me la quedé en la revista Ah Me dejó con el proyecto ¿Qué es eso? Era en el proyecto de pantalla Tenemos en el ¿Qué me ves? Y después ya fue el de Diálogos Ah, sí No De Entre Azul y Buenas Noches No, de revista De revista primero fue Diálogos Y luego fue en pantalla Es que en pantalla la hicimos ya egresadas Y tú ya te habías ido en Querétaro Ah, claro, por razón Tú te casabas en Querétaro Yo me casé y me fui Por eso no recuerdo de esa de en pantalla Algo así Pero bueno, ya estamos con la de Diálogos ahora Revista, programa Y aquí andamos Justo estábamos mandándoles saludos a las iguanas A las otras iguanas A las que también También migraron Exacto Tampoco están aquí Cierto Tú migraste, migró Bueno, Mónica ya estaba migrada Porque no era de aquí La otra Mónica Ajá Ella fue inmigrante cuando estudiábamos Carrea migró a Celaya cuando estaba estudiando Ajá, exactamente Y luego se regresó a sus orígenes A sus terrenos A sus terrenos Exacto Y Iscali se inmigró También migró a México Tú migraste un rato Ella emigró Yo migré un rato Sí A ver cómo es Inmigrar, emigrar o migrar Migrar Migre O sea, es un migrante, no un emigrante Ya dije ¿Cuál sería lo correcto? Inmigrante No Cuando Inmigrante cuando Emigra O sea, que llega Por ejemplo Que estamos nosotros aquí Y llega alguien de otro país Llega como inmigrante Si nosotros nos vamos a otro país Emigramos Entonces somos emigrantes Inmigrante Agarra a las dos Pues mejor que agarre a las dos Inmigrante Para evitar errores Migrante Más vale que el sobrino que falte Exacto Exacto Es bueno Entonces sí, nuestras compañeras Eran migrantes De Salamanca De Salamanca De Querétaro Erika Ocelli en aquel entonces Que le mandamos saluditos Hasta España Sí, pero allá nos ve Allá nos vemos Exacto Por lo menos por YouTube Sí Iscali no era de aquí Pero ya Oye también migró A México Yo migré a Querétaro Pero ahora vengo también Un rato y rato Claudio y vos también También migró a Querétaro A la sierra Como migrante Ahorita Ajá Ahorita es nuevo migrante Sí Tú migraste un tiempo a León Y a Guanajuato Tú migraste un tiempo a México A México, a León, a Querétaro Exacto Y aquí Sí Así la vida Así la Migrante Fabiola La migrante Mayita Y la migrante Mona Pero son migraciones Muy en corto Muy Que no te sacan Como de tu rumbo De tu rubro familiar De tus amistades Exacto No, más bien Es una migración cómoda Planeada Organizada Placentera Deseada Y programada Porque hay migraciones Que no las desean No las planeas Y agarra sus calzones Y váyase Ajá Porque no hay mucho tiempo Para estar O que dicen que las desean Pero Pero exacto Hay otro tipo de factores Que han influido Para que nuestro país Nuestro estado Sea Pues un estado de migrantes Claro Pero mira más que estado Ahorita es como muy notorio Porque la cantidad de migración Y movimiento Es mucho Es socialmente Si te mueve Pero la migración Está desde principios De la historia El hombre tiende A moverse del lugar Si no le gusta Si no le provee Sus necesidades básicas El hombre tiende A buscar Hay una frase Que me encanta Tú te dijiste a migrar Porque dijiste Necesito un trabajo Que me guste Que me dé más Y migras Por una posibilidad O una necesidad Hay una frase Que me encanta Que no me acuerdo De qué autor es Pero que dice Que el hombre No debe estar Supeditado O condenado A vivir En el mismo lugar En el que nació Y eso Me encanta O sea Que puedes cambiar De cultura Que puedes cambiar De entorno Que puedes buscar Otras posibilidades Claro Como tú decías Hay un tipo de migración En el que a lo mejor No es tan placentero En el que es un poco Si la costumbre Si lo que familiarmente Se estila Pero también Una necesidad En busca de nuevas oportunidades ¿No? Donde les han ido Cerrando puertitas Y esa migración Bueno, siempre es padre Claro Cuando es plan Te vas a listo Pero cuando es forzada Y la migración Atrae consigo Esa parte De mezclar culturas Identidades Personalidades Costumbres También te genera Beneficios Sí Pero cuando no está planeada Y no estamos en posibilidad De generar alguna propuesta Para mejorarlo Pues es cuando se ha vuelto Últimamente Como ya en un conflicto Pero migrón no es malo Es correcto O sea ¿Quién no ha sido migrante? Claro Es sumar Todos hemos sumado Los aztecas llegaron No nacieron en México Migraron a México Exacto Incluso también los mayas Desde Por el estrecho de Berín Llegaron los primeros Este Hombres o migrantes A América Sí Entonces No es tan malo Pero sí hay que prever Que la migración Este Un poquito más planeada Y sea más organizada Y que sepan a qué le tiran Porque los casos que tenemos Más comunes aquí en México Puede ser la gente Que busca irse a Estados Unidos La gente de México Y la gente de Centroamérica Sudamérica Bueno toda América Que pasan por acá Es parte de Y se quieren ir buscando Una mejor calidad de vida Con el sueño americano Y fíjense El doctor Mariano González Que le mandamos un saludo Saludo Siempre decía Decía eso a los migrantes Sí Sí nos sigue Le decía eso a los migrantes Es que Es que cuéntenle A sus familias A sus amigos También la parte Que no es tan grata No le cuenten nada más La historia De que sí Encontraron ya trabajo De que sí Ahorita pudieron juntar dinero Sino que cuéntenles Cómo fue el trayecto Cuánto les costó Encontrar ese trabajo Cómo se toparon Con las barreras del idioma Que tienen que dejar en casa Con la discriminación En muchas ocasiones Dice cuéntenles todo Para que la gente Tenga un panorama Espántelo Espántelo La neta sí Métale miedo No es enchílame otra Es así como Pues es que Es que Lo hablamos aquí sentadas Quienes no hemos tenido Una necesidad De emigrar Por necesidad Con un obligatorio De moverte Pero yo no sé Si yo viera un migrante Y hablamos De la época actual En que yo le diga Es que no está fácil O sea Cruzar México Es no es Yo creo que Lo más difícil La segunda parte difícil Es dejar tu patria Pero yo no sé Que se viva En esos lugares Como para decir Me arriesgo No importa Agarro mi calzón Mis hijos Y nos vamos Y a veces se van Con lo que traen puesto Entonces esa es la parte Que duele Y a veces Por más que le cuentes Que no es fácil Dice pues Está más cabezona Allá Exacto Exacto Que vienen De sistemas políticos Complicados De menos oportunidades De empleo Y que de repente Dicen Pues aquí de todas maneras Aquí van a morir Aquí van a ser dólares Entonces O me mora aquí O me mora en el trayecto O me mora ya Mucha gente lo piensa De esa manera Tienes toda la razón Y es una circunstancia De valor De temor Y de muchas cosas Que platicando un poco De los casos Que nos encontramos En todas partes De México Tanto puede ser En Estados Unidos De los norteamericanos Para los mexicanos Como nuestros mexicanos Para centroamericanos Y sudamericanos Pero caminando Por la avenida Las fuentes Me encuentro una familia De centroamericanos Era el papá La mamá Un niño Como de unos Cuatro años Y un bebé Entonces traen la carriola Y te están pidiendo Comida Porque El dinero que tienen Es o para el coyote O para Si tienen la oportunidad De tomar un autobús O un transporte Para poder ir avanzando Hasta Estados Unidos O hacen tiempo En lo que llega el tren Para poderse Trepar al tren Y yo Que me costó trabajo Cambiarme de ciudad De Celaya A Querétaro Cuando me casé Dejar la familia Porque dices Estoy con mi familia Que llego y hay gente Salgo Vas y vienes Y siempre hay gente Comes con alguien Convives con alguien Y el irme Yo lloraba Lloraba Porque extrañaba a mi familia Y estábamos a media hora Claro Con la posibilidad De irlos a visitar Entonces es decir Dejar Y me fui con un objetivo ¿No? Hacer una familia Blah, blah, blah Ellos se van Para ver qué pasa Buscando el sueño americano Pero sin saber exactamente En qué van a trabajar Qué van a comer Dejando todo atrás Con los chamacos Con eso en la carreola Dices Wow Y cuando uno oye Yo tengo una amiguita Que sí cuenta Cómo atravesó ¿Cómo atravesó el río? Esa historia está Atravesar de la historia ¿Verdad? Fuerte Mojada O sea Mojada Iba con su papá Con su papá Y el temor De que además Eres mujer Eres más vulnerable Más expuesta a riesgos Es correcto Y de ir Es que aparte está chula Chula la amiga Es correcto Sí Y de ir En un mismo vehículo En condiciones Pues deplorables O que van todos parados Y que no tienes chance De estirar el dedo A veces de respirar Hemos visto Hemos visto también casos Te asfixia Y luego Pues ya pasaste ya Pero entonces También empieza El verdadero reto ¿No? Ya estoy aquí Pero ahora que Como dices tú Gastar en dólares ¿No? Ya no es Aquí pides la monedita Todavía te alcanzan El idioma La barrera del idioma La barrera cultural Híjole Sí Muy complicado De verdad O la legalidad De que quieres Yo trabajo de lo que sea Pero que la persona Que te va a emplear Este dispuesta A decir Me arriesgo A contratarlo Porque es ilegal Y tal vez Me meten una bronca A lo mejor son trabajos Que son en casa Que no se tienen que exponer El abuso de saber Que es ilegal Y que lo contratas Y le puedes pagar Una miseria O sea Ilegalmente Un salario ilegal Y con la mano En la cintura Después Pues no reciben el pago Y son denunciados A la Contra la ley Para que haya una deportación Y dices tú No se vale Tengo una frase Que estuve Estuve ayer Este Bueno no No la estuve No me la quiero adjudicar Se la robé Al invitado Y decía Migrar Es un derecho Hacer migrar Es un delito Entonces todos podemos Ahí debemos decirle Delito A todos los Gobernantes Gobernantes Es porque migrar Al movernos Es un derecho Pero el que te obliguen A dejar Si ya es cuando Es un delito Y pueden decir Así como se ha dicho Tenemos tanto ingreso Per cápita en dólares Si Pero no es por tu Política pública Aceptada Si no es por tus Faltas de política De desarrollo Que la gente se ve Obligada A dejar su patria A dejar su familia Y Vérselas decaen En el camino Así es Y bueno sea que Como estas personas Que nos encontramos Que sea toda la familia Con los riesgos Los bebés Si comes Si no comes Si Dios no lo quiera Se cae del tren Muchos ¿Cuántos? Hermanos Que nos encontramos Pidiendo en algún crucero Ya sin brazo O sin pierna Porque tuvieron un accidente Y que incluso Se quedan en el camino Porque ya no se van allá Ya tuvieron ese accidente Ya se quedan aquí A mí me tocó ir A Eagle Pass Cuando Lupita Suárez Estaba de diputado De diputada aquí Saludos a Lupita Y yo Yo era periodista Y había una asociación Que se llama Beta Que Que era una asociación Que Andaba con avionetas En toda la zona Fronteriza Realmente rescatando Paisanos Porque de repente Pues se ve bien sencillo ¿Verdad? Pero esa atraviesa Una parte O sea ya cruzaste Pero ahora esa atraviesa Una parte Del desierto Del desierto Y Les aventaban Las bolsitas de agua Las bolsitas con comida Era una parte Muy humanitaria Ajá Porque Mucha gente Se quedaba en el camino Y también es lo que Te cuentan ellos Y morían de deshidratación Picadura de animales Los millones Te cuentan mucho Expuestos a violaciones Claro Porque Expuestos a delitos A que los asalten Y como dices así Que ya se acostaron aquí Pero hay víboras Hay alacranes O sea estás atravesando El desierto No entonces Ni duda que lleves Tus antídotos Bien complicadas Yo vi hace poquito No sé si coincidieron En verlo En Televisión Nacional Que entrevistan a un niño Que es el mayor Tendría De exagero Ocho años Y de ahí Hacia abajo Traía tres hermanitos Iban solos Sin papá Sin mamá En un grupo De migrantes Que los acogía Pero los acoge Porque van En camada Van en grupo Pero realmente ¿Quién es responsable De esos niños? Nadie Y el niño El mayorcito Decía Pues es que traigo Mis tres hermanitos Y a veces se cansan Y hay quienes Alzan a los otros Y los dejan Y comentaba Con mi compañero Nuestro invitado Daniel Barrentos Decía Cuánta necesidad De verdad Puede ser Para que O los papás Le dicen Váyanse Y que el niño Tenga ese valor De traer Y lo entrevistan Un canal Nacional Y es Ponerte a replantear De verdad A qué están Expuestos Esos niños Se los encuentra Una gente Que ya hay malvadas Sin corazón Que se dedica A hacerles daño ¿Y quién se va a dar cuenta? Nadie O sea Van a ser Ni siquiera una cifra más Ni siquiera van a entrar En los datos Porque ni se van a enterar Sí, claro Ni siquiera van a entrar En los datos Porque quizá ya ha pasado ¿Y cuántos han pasado? Y no ha pasado nada Y es un tema complicado Sí Vamos a Muchos casos Y Sí Ya nos toca pausita Se las preguntamos Se las preguntamos Sí Y vemos En esta parte Cómo funcionan Esos casos Que brindan apoyo Así es Vamos Y volvemos No nos tardamos Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar ¿Qué eres compañero? Barrientos Rodríguez Barrientos Rodríguez Barrientos Rodríguez Gracias Bienvenido Gracias Gracias por invitarme Nos acompaña Él es el administrador De una fundación Para apoyo y ayuda a migrantes Que se llama Mano del Casa del Migrante El Gran Samaritano El Gran Samaritano El Gran Samaritano El Buen Samaritano Sí El Buen Samaritano Y nos acompaña Para hablar justamente De este tema Que puede ser polémico Pero más que hablar De un problema Vamos a hablar De cómo podemos Ser parte de la ayuda De la solución Y para eso Tenemos este tipo De fundaciones Para minimizar Un poquito Pues este tema Que a todos nos pega Y no es porque No todos seamos migrantes Sino porque la migración Afecta al que va en camino Y el que está en el camino Y al que recibe también Sí Sí, bueno La casa en la que trabajo Pues atiende solo A los que van de paso No a los que se quedan Y no les damos refugio Por mucho tiempo Pero pues sí Nos toca trabajar Con esta Pues no problemática En el sentido negativo Sino esta situación De apoyar Al que va de paso Por Celaya Y la región Que tuvo que salir De su país Y está tratando De llegar a Estados Unidos Principalmente Entonces sí Pues es apoyar Un poquito En este caminar De las personas migrantes ¿Qué les piden? Está diciendo que No al que se queda Sino nada más Al que va de paso Con que duerman Coman Cuanto tiempo Y les ponen Alguna restricción Para poder quedarse Sí Tenemos un reglamento interno Es más que nada Por seguridad Como ustedes mencionaban Hace un momento Pues ya la situación Está difícil Y no sabemos Si son migrantes legítimos O traen algunas Otras situaciones Entonces en el reglamento interno Sí les pedimos Su identificación De dónde vienen Un pequeño cuestionario Una entrevista de inicio Para saber Por dónde pasaron A dónde van Si tienen conocidos Y pues bueno Aunque no siempre Sea información verdadera Pues ya tratamos De poner algunos filtros Y pues en la casa Los ayudamos Con comida Ropa Baño Hospedaje Atención médica Primaria Y si ya tienen algo Más complicado Pues tratamos De conseguir algún médico Cruz roja Un poquito Sí El área legal El psicológico también Entonces tratamos De que sea integral ¿Cuánto está? Digo me imagino No sé Está esta casa Donde es tráfico ¿No? Es paso A la semana Para hacer cuentas Así al mes Como cuánto Cuántos migrantes Transitan por ahí Considerando que Solamente uno De los alberques En Zalaya Ok Es muy variable Porque realmente No sabemos Cuántos van a pasar Depende mucho Del tren Del clima De la temporada Sí Ajá ¿Hay épocas eso? Sí Si hay lluvias Hay frío ¿Cuál es la época? ¿Cuál es la época? Dependen De diferentes cuestiones Porque decían ahorita Con estos calores Que estuvimos padeciendo Que si era altamente O sea Si era peligroso Si era difícil Transitar Volta el territorio Por ejemplo Ahorita Las dos semanas pasadas Hemos tenido diario Tres, cuatro, cinco Diez Entonces Ni el calor Los detiene Más bien Pues las circunstancias Quise pensar Que bajaban ¿De dónde vienen? Bueno Sobre todo esto Porque como dices Es muy variable Pero estas últimas personas ¿De dónde vienen? Sí Pues en estadísticas Tenemos de Honduras Venezuela Un poco de Colombia El Salvador Guatemala Hemos tenido haitianos También Son los que más Más transitan Por aquí ¿Haitianos? Sí ¿Por qué? ¿No les queda más lejos? Bueno Yo no quiero pensar Que les queda más lejos El cubano Pues se va más directo Hacia Florida Florida Sí Es que es más difícil Entrar a Estados Unidos Por el mar Por esa región Entonces El tráfico Terrestre Sí van a cruzar Pero está más cortito Y luego vienen por acá Sí Daniel ¿Cuántos días Les permiten quedarse ahí Mientras van a seguir su camino? El reglamento En sí Dice como 24 horas Que pueden estar Pero si lo requieren Por cuestión de enfermedad O que estén esperando el tren O alguna cuestión en particular Sí les permitimos estar más días Pero la realidad es que no Ni siquiera Bueno la mayoría No utilizan las 24 horas O sea casi nada más llega a comer A bañarse A estarse un ratito cómodo Y vámonos a seguir Depende Si llegan como en la mañana Hacen esto Bañan Se bañan Se cambian Este Comen un poquito Y se van Si llegan ya medio día Pasado medio día O en la tarde Si se suelen quedar ya a dormir Pero muy temprano Al día siguiente Ya están ¿No les ha pasado Que dicen Noiga pues no Estoy a gusto Sí Aquí ya me estaciono Que quieran buscar trabajo Y ya decir Es que sí Me voy a quedar Es que la realidad Y no es por presumir La casa del buen samaritano Sí los atiende muy bien Platos grandes Agua calientita Ropa para ellos Entonces Sí nos dicen Nos queremos quedar más tiempo ¿Cómo le hacemos? Y nos ha estado sucediendo últimamente Que buscan también trabajo aquí Pero Desafortunadamente No tenemos todo el sistema Para poder apoyarlos de esa forma Claro Eso ya sería otro paso Con otras autoridades Y es algo que mencionaban hace un momento Como están como un cero O en la nada Jurídicamente aquí en México Sí que a veces hasta en identificación Traen Y por ejemplo yo como patrón No quise contratar a alguien Que no está Legal Por el seguro Por las demás Pues sí Por el seguro principalmente No los puedes contratar Así es Eso históricamente es que se ponen A raíz de la propiedad privada Se limitan Se delimitan los países Y se ponen los gobiernos Y demás Entonces pues ya tienes Necesitas algo Para poder estar legal en el país Cuando todo el mundo iba y venía Como se le pegaba su gana Donde fuera ¿No? Y todo eso complica Pero así es la vida No Qué feo Qué feo que así se la hacía Así la hemos hecho Así la hemos hecho Así la hemos hecho Porque no le podemos echar la culpa El gerente hizo Es que la dirección nos dijo Es que el gobierno Nosotros como individuos Hemos creado eso Y puesto las condiciones Para cuando Pues todos somos seres humanos Y tenemos familia Ser considerados Siquiera por las circunstancias De hecho por derechos humanos Debería haber libre tránsito En nuestro país No hay como tal Una ley Norma Que diga Si eres migrante No puedes estar No puedes cruzar O así De hecho no Como tal no hay Solo migración La ley es internacional No está considerada Y se supone que En la constitución Toda persona que llegue a México Adquiere libertad Por el hecho de estar en México En su primer artículo Sobre todo si vienen De otros países En donde la situación Ya es complicada Políticamente Como humanamente Ese asilo ¿Cómo funciona La casa? Porque pues ustedes También necesitan Claro Para recolectar Recursos La comida Pues el agua Como dices ¿No? Pagar servicios El espacio Mantenimiento Es correcto Pues vivimos Bueno Se mantiene la casa Yo no Porque la casa Ahora que no Ahí tú vives No No Es que yo vivo ahí Soy migrante Claro ¿Cuál rato dice? Sí Solo vas a tu casa a dormir Y te la pasas todo el día Exacto No Es voluntaria De tiempo también ¿No? Pero la asociación Es una asociación civil Entonces Se mantiene A base de Donaciones Puede ser en efectivo O pueden ser donaciones En especie Que llega ropa Que llega comida Que alguien mandó Un billetito O cosas así Entonces Pues es lo que tratamos De hacer ¿Y cuántas personas Participan comúnmente En este apoyo? Personas que nos donen O también que estén ahí Dándose De voluntarios O sea O sea O sea O sea Como dices tú Pues Aportación Aportación Económica Y otra cosa Es que también dan su tiempo Tiempo también Sí Pues yo creo que seremos 10, 12 personas 15 a lo mejor Pero como es voluntariado Pues es el tiempo Que alcanzamos a estar El que podemos Estamos limitados En ese recurso también Como sería pagar un salario Si queremos que gente Este ahí Pues también No siempre hay La facilidad O el recurso Entonces Afortunadamente Sí somos varias personas Como 12 a 15 Les menciono Y pues vamos Cada quien Unas horas Un día Nos encargamos De las diferentes áreas De la casa Entonces Pues ahí vamos avanzando En la organización Hasta eso Podría tomarse Como parte De un servicio social Que diga Sabes que Los niños de prepa O ya universidad Quizá por el tema Y lo que implica Esta atención De decir Podemos hacer Un servicio O sea Una carta De servicio social A quienes Apoye con tantas horas A esta casa De esta asociación En la atención De la casa Y luego después Ustedes extiendan Una carta De servicio social Sí Tenemos la opción Como somos Una asociación Registrada Ante gobierno Con todos los papeles Que nos solicitan Podemos firmar Servicio social Prácticas profesionales Entonces Estamos abiertos A eso De hecho Sí En algunas ocasiones Sí nos han pedido Pero Como mencionabas Es un tema Delicado Emocionalmente No todos Pueden ir Yo diría Que prepa Muy apenas Pero universidad Seguro Además de que Es una situación Difícil Emocionalmente De ver Y de vivir Digo Con todo respeto Para quien le caiga El saco Pero Hablamos de la Generación de cristal No todos los jóvenes Están dispuestos A ayudar A decir Yo que fregos Voy a andar yendo A ayudar Porque a veces Ayudar En colaboración Que llega uno a hacer Es pues Lavar baños O atender Tender casas Tender casas Tender camas Servir de comer Lavar trastes Escuchar a alguien No todos Tienen esa disposición Que valdría mucho La pena Porque te sensibiliza Como ser humano Sí bastante ¿Cuánto tiempo Tienes tú Bueno ahí Dando tu tiempo Valga la redundancia Y Pues Las historias Que Hayan impactado ¿Cómo llegaste tú ahí? O sea ¿Qué te movió Al llegar ahí? De Guatemala Porque es que yo vengo Migrando de Venezuela No es cierto Ok Yo dije Ok No sabíamos Hablan español en Venezuela No pero en español mexicano Ah ok El tono neutral Yo tengo ahí Como un año y medio Más o menos Realmente no tengo Demasiado Yo viví en Chiapas Hace como 10 años Y estuve en otra asociación Y allá también Trabajaban con migrantes Un poco Entonces Yo soy migrante Yo soy de Dolores Hidalgo Cuando vengo aquí A trabajar Pues me invitan A la asociación Diciéndome Pues tú ya conoces Algo de migrantes Ya tuviste la experiencia En Chiapas Entonces me integró A la asociación Ok ¿Y qué fue lo que te Bueno ¿Qué es lo que te movió? Te decía Porque eso es como Interno Hablaba Mónica De que no es como que Ay yo quiero colaborar O sea Tiene que haber algo Que te identifique Con la persona que migra Yo creo que Yo Me he movido de ciudad Por fortuna Por estudio Por trabajo Desde que tengo 15 años Más o menos Entonces yo creo que Eso me hace Un poquito empático Creo A la situación De estar Lejos de casa Sin certeza De ciertas cosas Sin los amigos Sin la familia Prácticamente lejos Entonces yo creo que Cuando me presentan Esta oportunidad De colaborar con migrantes Pues la acepto Y creo que No me arrepiento La experiencia De estar ahí Más que nada Cuando hay migrantes Y verlos Y colaborar Cómo sonríen Después de comer Después de bañarse Cómo les cambia Todo Pues todo el semblante Con cierta esperanza De decir Estoy recibiendo ayuda Y una oportunidad De mañana Continuar Claro Hoy me despreocupo Al menos hoy Pero Pues para mí Es una sensación Agradable Al menos pensar Que estoy aportando Algo a alguien Pues creo que ya Ya es ganancia Y como mencionaba No cualquiera Hoy en día Está abierto Por supuesto Sí 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 es cierto Sí porque a lo mejor El hecho de que yo Quiera poner a lo mejor Un grito de arena En realidad No remedia Ni soluciona Un problema Con tanto Trayecto Antecedentes Pero Como dices El hecho de que Ese día que están ahí Contigo Ya comieron a gusto Y dices tú Bueno ya Por lo menos Y así ojalá Fuera en otra parada Que tienen Y en otro estado Que tuvieran ese trayecto Más amable Más cordial Más humano Sí Ya hay más gente Que está tratando De colaborar En ese sentido De sumarse a esto Exacto Tengo una sobrina Que le mando saludos Anita Ella es abogada Y trabaja fuertemente También en la parte De inmigrantes En la frontera Vuelta está en la Ciudad de México Pero es parte De un equipo fuerte Que empezaron en Chihuahua Chihuahua Pero ahí sí ya Son casas En las que permanecen Porque como ya están Cerca de la frontera Aquí es de paso Están esperando A subirse al tren O a continuar Allá es porque Te regresaron Porque no pudo pasar Porque Los cacharon O se quedaron sin dinero Los asaltaron en el camino Entonces Están permaneciendo A realizar algo Para volver a tener El dinero O la fuerza Para intentarlo nuevamente Por aquí va en ese sentido Como mexicanos O cada ciudadano Del país En el que participa Dice Ya llegaron Ya vinieron Están robando Están haciendo Están haciendo Lo otro Es complicado Para quien está Si lo ve como Un lastre O algo complicado Al que viene De otro país Y yo que la empatía Es ponte en sus zapatos De lo que está viviendo Obviamente Es triste Porque se ven Orillados A Digo no es justificación Pero se ven orillados A tal vez Robar O hacer algo Porque están Con nada Y es complicado Están limitados De recursos Totalmente A mí que Bueno que me toque Estar un poquito Con ellos Pues vienen Sin nada Prácticamente Como decías Hace un momento Con lo que traen Puesto Su mochila Y lo que quepa ahí Es lo único Si no pueden venir Como que Cargando De vacaciones Con todas Tres, cuatro Con lo que traen Y de hecho Tratan de llevar Lo menos que puedan Porque necesitan correr O subirse Cualquier cosa Vamos a hacerte Una pequeña pausa Nos vamos a ir rápido Y regresamos Inmediato Para seguir platicando No inmigre Ahorita regresamos Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar Fíjese usted Que estaba Muy nervioso Nuestro invitado Estaba aquí Platicando Y entonces Ya le dieron Unas instrucciones De cómo arrebatarnos La palabra El iguanazo Ya supe Entonces ya sé Para que pueda fluir Él Que si no lo dejamos hablar Pues se le hable Da el iguanazo Pero se le fue El de arruin Aquí es como La platiceta Con las iguanas Ligera Fluye Todo normal Es que decíamos Justamente Todo lo que A lo mejor En este año y medio Que has estado ahí En acompañamiento Al frente Trabajando En esa asociación ¿Cuál es la historia Que te ha marcado Con la que dices Sigo O sea Vale la pena O sea Que saliste Estaba aquí Mi tiempo Dame un minuto Porque no puedo Si me ha pasado Estar ahí Hubo dos ocasiones En las que llegaron Como más de 100 personas Entonces estábamos así Y si hubo un momento Esto no lo sabe nadie Jamás en la vida Nadie se va a enterar 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 Entonces me metí a la ropería No lloré Pero sí Si lloraste Aceptalo Como aceptalo Tuve que detenerme De la pared Ajá Y dije Respira Respira Si se puede Para ellos Para ellos Y tienes que hacer ahí El corazón duro De tripas corazón Como dicen Y si estuve a punto Del llanto Pero dije no Creo que nada más Respiré mucho Y dije Vamos a seguir Si pues es que es complicado Al fin y al cabo Está uno tratando Con seres humanos Con historias reales Ese día iba una embarazada Me acuerdo Entonces también Fácil Sí Que bueno Oye Como comentaba Que decía El doctor Mariano Y digo No es como Desanimar Pero sí también Mostrarles que la realidad No la van a tener fácil Aquí como ya en casa Les advierten O les dicen Te faltan tantos kilómetros Y en ese trayecto Hacia tu destino Este es el tramo Más complicado Este es el tramo Más inseguro Lo tienes pensado Porque creo que Lo más complicado Todavía falta Hablan con ellos No para desanimarlos Sino para mostrarles La realidad Sí Ellos ya lo saben Pero No te voy a contradecir Pero para ellos Ya están llegando Porque estás en tu programa Pero si no Lo haría Y yo también Se diría No la contrada Sí Te quiero en México Por tu bien Por tu bien No lo hago Tiene café caliente Exacto Dale café caliente La realidad Ellos piensan Que ya están llegando A Estados Unidos ¿Cómo crees? Para ellos Ya estaré aquí Ya estaré aquí Ya pasó Cualquier cosa Sí Ya vienen con Con la idea De estoy lográndolo Ya vienen con Con la idea Vienen fijos Porque estamos hablando De gente que viene De Venezuela Colombia Claro Claro Que ya llevan muchas horas En el tren Ya pensaron La selva En el tren Ya ellos dicen Ah ya estoy en México Junto a Estados Unidos Entonces para ellos Ya es cualquier caso Es la razón también Es un buen punto de vista ¿No? Conocer eso Pero ya Una visión diferente Pero contrario a eso Ya vienen cansadísimos Ya vienen con llagas En los pies Enfermos Niños con anemia Tenemos una doctora Que nos ayuda De repente Y si me dice Es que estos niños Vienen desnutridos Vienen deshidratados Vienen quemados Por el sol Claro O por el frío Dependiendo De la temporada La época Llagas en los pies Ampollas Vienen llamar Más o menos Cuánto tiempo es Alguien por ejemplo De Venezuela A llegar a México Cuántos días Han transcurrido En su trayecto Cuánto dura Su migración Es variante Si han ido fluidos Unas tres semanas Un mes No con razón Ya aquí dicen Ya estoy del otro lado O menos Dependiendo Y también no sabemos Si en ese trayecto Han tenido Un lugar como La casa del Buen Samaritano Para poder comer Para poder tomar Agua Si los entrevistamos Al principio Y yo creo que Solamente un 90% Dicen que han encontrado Un lugar donde les den Asilo Muchas personas dicen Llevo semanas Sin dormir en una cama Que duermen En el tren En la calle Donde pueden Daniel ¿Y cómo lidian? Porque si hay Hay un tema Sobre todo Cuando vimos Las migraciones masivas Pues primero Si un mano De querer acercarse Y ayudar Pero también De rechazo social Como ya lo decía ¿No? De que se van a quedar Aquí Y eso Y ustedes Los están Les están dando la mano Entonces ¿Cómo también ustedes Se enfrentan a esa parte De la gente Que no le gusta tanto? Simplemente aquí Aquí atrasito El canal Que vemos Que hay personas Que se bajan Se quedan ahí Y a la gente De los lugares Aledaños Pues no les encanta ¿Cómo lidian con eso? No sé Les quedo un igualazo También Dicen Nuevamente A las personas Que si nos ayudan Pues están Al cien Este Apoyándonos Pero yo creo Que si la población De México Irónicamente Es demasiado Discriminatoria Xenófoba Tal vez Entonces Si está esta conciencia Este pensamiento De vienen a robarnos Vienen a quitarnos El trabajo Vienen a ensuciar A robar Delincuencia Aquí no hay oportunidades Y vienen Y todavía compiten Entonces Pues tratamos De hacer un poquito Conciencia Nosotros Al menos Por ejemplo En nuestro Facebook En nuestra página Compartimos testimonios Videos de ellos La labor de Concientización Es muy fuerte Y pues lamentablemente México no Pues no avanza Y absurdo ¿No? Porque Ese mismo papel Le toca al mexicano Vivirlo Vivir Claro Ajá Y nos quejamos De eso ¿No? Nos quejamos De que tratan Mal a los paisanos Y que no siempre Se han ido legales Entonces es irónico ¿No? Como nosotros Aunque se vayan Legales Eso no les evita La discriminación ¿No? En lo de El idioma Si no lo dominan Al cien En lo de que Pues los ven Morenito Ajá Los ven así No te hablo ¿Tú por qué estás? Entonces sí Es todo un tema Y es irónico Porque México Es un país Que históricamente Se ha formado De inmigrantes Desde la conquista De España Que trajeron Claro Pues Estados Unidos Es también claro Ejemplo de inmigración Yo creo que Digo Podríamos meternos En un embrollo Al tratar de hablar De las cuestiones Legales De cada país En que si es válido No es válido Los derechos Y bla bla Que por qué vienen Que por qué van Podríamos enfocarnos Con la finalidad De realmente tener Incluso un buen Funcionamiento Humano Como personas Como individuos De qué hacer Y decir Ponte en sus zapatos No estás en una condición Como él Y acércate Yo no vivo aquí en Querétaro Pero vengo con las iguales No vivo aquí en Querétaro No vives aquí en Celaya Ya se lo atrapean De que no saben En dónde vive Porque es migrante Eso también me ha dado COVID A ver Soy de Celaya Pero no vivo acá Y mis hermanas Afortunadamente Ahí voy el cebollazo Pero es real Mi hermana Connie Hace tortas Y se lleva a mis sobrinas Para que le ayuden A repartir las tortas Sobre la vía A la gente que se encuentra Entonces Porque tú no sabes Cuánto tiempo tienes Sin comer Qué puede ser Un bálsamo De comerte una torta De lo que sea O de que si ya comieron En tu casa Se la lleven Para el camino Exacto Que la tengan en el camino Y qué le sugieres A la sociedad No solamente La Celaya Sino a todos los que Nos puedan ver En algún momento De empatizar Con el migrante Y de ayudarle Porque pienso yo Que No hay reglas ¿Verdad? Pero que el migrante Que sí llega a delinquir Está orillado A que ya no sabe Qué hacer Y llegue a ese punto Sin justificarla ¿Verdad? Para ayudarle De alguna manera Uno obviamente Colaborando con la casa Pero todos los demás ¿Qué podríamos hacer? Pues yo creo que Es normal Que veamos en la calle Los semáforos Cerca de las vías Al menos aquí en Celaya Pues alimento Agua Alguna gorra Que tengamos Dinero No soy tan fan De que les den dinero Pero de todas formas Sí Cada quien ¿Verdad? También Claro Pero una torta Algo que traigas Comida Agua Unos zapatos Yo creo que Muchos traemos Un suéter En el carro Traemos en la mochila ¿Alguna medicina? También Una pastilla De cualquier cosa Un bloqueador Los que queremos Ustedes ¿Cómo reciben Los donativos? Daniel Los de Casa El Buen Samaritano ¿Cómo hacen Que fluyan? Porque son Como dices 12, 15 personas Las que están ahí Dando el tiempo Coordinando Pero pues esto Requiere fuerza Y requiere Mucha gente Y mucha donación Requiere billete Exacto La Casa del Migrante El Buen Samaritano Es atendida Por una asociación Que se llama Caminemos Juntos Es una asociación Civil donataria Autorizada Ahí se recibe Tiene su cuenta De banco Ahí reciben El donatario Más bien Las donaciones En efectivo Pero también En especie Recibimos Las despensas La ropa Evidentemente Hay lineamientos De que si recibimos Porque mucha gente Dice ¿Sabes qué hice? A ver Es un buen punto Porque te están Escuchando Yo estoy En la disposición Antes de capacidad Primero Estoy en la disposición De apoyar ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cuáles son Los requerimientos? ¿Y qué es en realidad Lo que necesitan? Porque puede decir Mucha gente Ay me sobra Yo no quiero No necesito Pero no justamente Lo que demás Pueden apoyar Exacto Exprésame Voy Procedo a expresarme En aspectos de comida Pues no perecederos De preferencia Mucha agua Electrolitos Ya sean en polvo O para tomar Los que ya están hechos Sí Atún Frijol Arroz Frutas Verduras Pero pues eso Se consume en el día Huevo también Cereal Condimentos también Aceite Leche 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 en polvo Para conservarlo mejor Pañales Toallas femeninas Eso en el aspecto de comida Pero ya de higiene Y de limpieza Champú Jabón Pasta de dientes Cepillo de dientes Cremas Bloqueadores Pasan caminando Pañal Toallas sanitaria Pero todo que sea pequeño De viaje Porque si me llevan Con uno de dos litros No se lo van a llevar Para empezar Pero no los usan Para que se bañen ahí Sí Sí tenemos ahí Pero generalmente Si les damos uno pequeño Es el que ya se llevan Para que se puedan llevar Sí Se los damos para que lo usen ahí Y que ya se lo puedan llevar Igual Si hay impresos Que se me también En la capacidad Tienen de dos mil pesos O sea No están perdiendo Al contrario Bueno vamos a poner Igual vale la pena Poner la cuenta La cuenta Y los teléfonos De la asociación Para que puedan Quien tenga Estar a la disposición Y de corazón Contribuir Colaborar Sí En ropa Me gustaría hablar de eso Porque generalmente Yo saco mi ropa Que ya no uso Y la quiero mandar A algún lado Pero muchas veces Nos llega ropa En buen estado Pero que no sirve Para el migrante No es útil Hay que recordar Que ellos van caminando Ellos necesitan correr Exacto Entonces Evidentemente Se acepta Porque se mueve Se dona a algún otro lado Un bazarcito O algo Pero muchas veces No nos va a servir Para el migrante Claro ¿Qué tipo de ropa? ¿Qué tipo de ropa? A ver Ya sé Pantalón de mezclilla Pants Chor Playera Camisa ¿No? Calcetines Calcetines Ropa interior Tenis Calzado Es muy importante Que sea tenis Tenis Ni bota Porque les pesa Ni sudor Y además Estar caminando Mucho tiempo Y chancla De huarache Ese sí Porque cuando Descansan Pues se quitan Lo que tragan Y chancletas Y son chiquitas Pueden echar No pesan Gorras Sudaderas muy ligeras Porque luego llegan Las chamarras Y pues no Sí Les borramos Entonces esas Gojas Podrían Si sobraron Ya sabrán De dónde llevarla Sí De eso A que se la lleve Alguien que la necesite Claro Que se queden guardadas En la casa Sin hacer publicidad Ellos siguen Le siguen dando publicidad Medicamentos De primera mano De atención primaria Alcohol Gasas Equipo de curación Agua oxigenada Medicamento ligero Lo que decimos Paracetamol Un desinflamatorio Un cláneo Algunos Un preda ¿No? Sí Vitaminitas Vitaminitas Sí Ahí iba a decir una marca Pero no Bueno Vitaminas que tienen Sí Para los niños también Claro Para ellos juguitos La papilla Demás cuestiones Para no decir marcas Para Es que hay bebés Bebés Ajá Sí es cierto De todo un poco Claro Sí la realidad es que La necesidad es Pues es mucha ¿No? Es una casa Son personas Entonces Si uno en casa Gasta mucho Debe decirle un caso Este Caminando por el rumbo Donde yo vivo Donde vive mi familia Pasamos Y había una pareja Que estaban Pidiendo asilo En algún lugar Y les dieron La opción De que se fueran A un A un albergue Me dijo el rumbo Pero no se ve Yo sé que No sé en qué domicilio Está el albergue Aquí en Santa Teresita Atrás de Walmart De irrigación Antes del guajolote Le hice el guajolote Acá por Zapote Pero esas personas No eran Migrantes Son Conacionales Ajá Pero Habían Entrado a trabajar A una fábrica De textiles Y a la menor No les pagaron Y los dejaron Tenían ellos Sus cosas Y los dejaron En la calle Entonces andaban Buscando Y les compramos Un agua Blah, blah, blah Pero querían ver Donde se podían quedar Entonces yo les comenté De la delga Que está en el barrio De Zapote Pero ahora Escuchándote Pues tienen ciertos Lineamientos Si no traían Identificación Si no traían El sentido De para qué Se quieren quedar A dormir ahí Pues es un riesgo Y no es que no le quieras ayudar Pero tienes el riesgo De a qué se quiere Pero además Hay maneras Llamas Protección Civil Si ves a una persona En calle Para que les apoyen A DIF Porque no les Concibimos Si lo recibimos También Vienen en migración interna Que es de otro estado O algo así Justamente Han estado personas De Michoacán De Chiapas O sea Igual es mexicano Pero viene de Chiapas Y está en movimiento Como ustedes decían Al principio Y mira No conocía Ya tendría Se decirle Para cuándo No lo puedo encontrar Pero pues Alguien más Sería muy inhumano Decir Vengo caminando Llego sin comer No traes tu identificación No te doy nada Evidentemente Nos ponemos un poquito Más alerta Tenemos cámaras Hay cosas Hay protocolos Incernos Pero sí Pero nos aceptamos Y te lo pregunto Porque lo mencionaste Hace rato De tener como el filtro Pero alguna vez Dí que se llevaron A los ¿Cómo se llama? Migrantes Pero en patrulla Y yo le preguntaba A esta persona Encargada De los migrantes A Carla Y me decían No, no es que vayan detenidos Es que los vamos protegiendo Porque hay mucha gente Maligna Mucha Que abusa Y los De ellos Claro Y los Maltrata Sí O lo que dicen ¿Han detectado ustedes Que estén En riesgo Que se quieran Inmiscuir Estas personas Poca Maus? Sí Hay dos Dos áreas grandes Los polleros Y la delincuencia organizada Y la delincuencia Pues abarca Trata de blancas De menores Órganos Bueno Cosas que se pueden ir peor Un mercado amplio Un mercado amplio Es lo que decían hace rato Pues ellos están En el margen de lo legal Ni quien se dé cuenta Ni quien vaya a decir nada No saben Si llegaron No llegaron No se quedaron No se comunican La realidad es que Sí hemos tenido Progreso en esto Sí sabemos Ya con la experiencia Detectar Quien es pollero Quien viene con otras intenciones Se nota desde que llegan El nerviosismo Lo que no dicen Te contestan Muy frío La observación De estar estudiando Sí Empiezan a ver Donde están las puertas Todo esto Entonces Sí tratamos de tener Mucho cuidado Pero también Por fortuna Estamos Con Cruz Roja Mexicana Eso también es importante Cruz Roja tiene una red nacional Tiene hasta mapas De donde hay casas De migración segura Entonces pues el migrante Desde que entra Pues en el sur Se le da En estas casas Se les da el mapa Y la dirección Y el nombre Entonces algunos ya Vienen con un caminito Más o menos seguro Pero pues no No están exentos A todo esto Tenemos que migrar Sí Tenemos que migrar Pero nos gustaría Que nos dieras Los datos de la asociación Donde los localizan Donde les pueden Llevar la ayuda Que él comentó La que se requiere Y claro Que es Y que Pues va a ser Precisamente Si todos toquen Su corazón Pongámonos empáticos Y uno nunca sabe Si en algún momento Vamos a ser nosotros Los migrantes Para poder colaborar Sí ¿Dónde los hallan? Todos somos parte De la mejor problema Todos somos Debemos ser parte De la asociación Claro Adelante ¿A dónde? Pues la asociación civil Tiene su sede En el templo de Tierras Negras Del barrio de Tierras Negras Ahí Pueden pedir informes O directamente En la casa Aquí en el barrio Más bien En el Guajolote En la colonia De Santa Teresita Ahí preguntando Por la casa El migrante Que saben llegar En la calle Tortolitas Hay tres Está pequeño ahí Y bueno Entramos el dato De la cuenta Quien quita Lo pasamos también Lo pasamos En algún momento Puede haber una colaboración Daniel mil gracias Nos haces tomar conciencia Preocuparnos un poco también Pero colaborar ¿Por qué no? Sí Ojalá que al menos Las personas que nos escuchan Pues entren un poquito En conciencia Sea visible esta realidad Esta situación Y como decía Fabi Que seamos parte No del problema Sino de la solución Así es Pues mil gracias De nuevo Así es Y bueno Pues esto fue Diálogos Entre iguanas Nos vemos Próximo lunes Aquí Diálogos Entre iguanas Pero no Lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar No te lo voy a dedicar No te lo voy a dedicar Gracias.